Fiesta Cuetillo Transicionan sin tropezar en ningún acorde Bajo su lema, la fiesta la hacemos todos Fiesta Cuetillo contagia su energía uniendo públicos de todos los gustos musicales Y te invita a ser parte de esta fiesta que no muestra señales de deseo En todos lados Más afrodisíaco que el chocolate Melenas se despegan, caderas batir Te sigues reventando, tu cuerpo te lo pide Es nuestra naturaleza El funk se siente, no se mide